¡Eh! ¡Esto serás por el video Eduardo! ¡¡Ah, el mío gordazo! ¡Hasta la mañana! ¡Míralos todos estos culiados! Acá en el temacho no existe nada, cuida se abre el tipo de mano porque... ¡Este va! 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 Está más rico el arroz que la novia Cárdenas ¡Este va! 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 ¡Qué guaso! Travesti, boludo, no fode. ¡Va, que a mí no me salve! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Túlota! ¡Túlota! No, lo que pasa es que era hervida. Tomate de hervida. ¡No, vos no! Voy a robar por el campo y lo van construendo. ¿Y si no? ¡Todo el día robó! ¡Y si no roban el campo, en la ciudad, en el metropolitano!